Más información www.mesmerism.com 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a estar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 turqu 있습니다 ¡Suscríbete gemпа! ¡Suscríbete! 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 ¡ Lots too! ¡Vamos a Valahara! ¡Vamos a Valahara! ¡Vamos! 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 Aquí, y luego traen la mejor camisa, traen el equipo de las chivas! Él va a las chivas, él va a las chivas. Sí. Y bueno, pues a ponerle ganas, van muy bien. Síganle poniendo ganas y esperemos que se lleven el título. Y muchas felicidades. Tienen un buen entrenador. Los aprecian mucho y escuchen lo que les dice. Eso es todo. Échenle muchas ganas al estudio y pronto van a ver que a lo mejor se presentan. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Nadie lo practica ya, oye, nadie lo utiliza. No pasa, que no pasa, ya estamos cerca, hasta el listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!